Vamos al gotero informativo tenístico en esta tarde en ESPN Radio Fórmula Federer avanzó a la tercera ronda en Australia venció a Daniel Evans en tres sets en la actividad de Melbourne del día de hoy María Charapova venció a la sueca Rebeca Peterson también dentro de la actividad de Melbourne sigue adelante María Charapova venció en dos sets y Bosniaki será la siguiente rival de la tenista María Charapova Rafael Nadal venció en tres sets a Matthew Ebden y una gran noticia para quienes aman el tenis en México es que Nadal vendrá al abierto de Acapulco y por eso vamos contigo Marcelino, buenas tardes, gusto en saludarte Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, todo está listo para la nueva edición de el abierto mexicano de tenis a disputarse el veinticinco de febrero al dos de marzo en Acapulco regresa Nadal después de retirarse el año pasado por lesión la despedida de David Ferrer y además hay un wildcard reservado especialmente para Juan Mantín del Potro para que se dé el caso de que pueda recuperarse de la rodilla si está bien físicamente el argentino va a tomar ese wildcard y va a participar en el torneo una edición que tiene nombres muy variados en el caso de las mujeres es Don Stephens que ya se había confirmado desde octubre y también la campeona olímpica Mónica Puig la comunicación ha sido muy transparente hay un wildcard, hay una invitación le dijimos si no te quieres apuntar no te apuntes hay un wildcard tú decide cuando te sientas bien parece que va a jugar del Rey Beach y habrá que esperar cómo sale del Rey si juega si la rodilla le va a dar o no le va a dar pero este todo está en el aire independientemente de eso creo que el torneo está muy bien está la despedida de Ferrer que es creo que la parte sentimental del torneo como le dicen pero estamos contentos creo que nos va a ir muy bien para esta edición del torneo hubo una modificación para los wildcard de la rama varonil se mantiene para mexicanos menores de 25 años que estén dentro del Tour sin embargo ya no se va a tomar en cuenta a los jugadores que están en las universidades en Estados Unidos porque su prioridad es estudiar y lo que busca el torneo es promover el tenis profesional mexicano vamos a ver juegos de Copa en Europa del día de hoy la Juventus en la Copa de Italia en la Supercopa gana al Milán ahí está Cristiano Ronaldo que consigue ya un título con la Juventus de Turín y el equipo de la Juventus es campeón es la liga más dispareja no me refiero a todos los equipos pero si me refiero al que siempre es campeón la Juve es campeón de Copa lleva 8 escudetos favorito también en la Champions aquí no hay quien pueda bajarle a la Juve como ha pasado ya en España que se puede intercalar como pasa en Inglaterra el Atlético de Madrid queda fuera de la Copa del Rey al empatar con el Girona 3 a 3 en partido celebrado en Madrid el día de hoy ya se ha hecho común que el Atlético de Madrid reciba una buena cantidad de goles en algunos partidos normalmente una defensa inexpugnable aquí 3 a 3 siendo local no es una buena nota para el equipo del Cholo Simeone están vivos todavía en la UEFA Champions League pero esto definitivamente no estaba en los planes una confirmación de lo que se ha equilibrado la liga en España y ahí me parece buena noticia para la liga española ya no es Barcelona Real Madrid a veces Atlético y los demás ahora ya cualquiera le gana a cualquiera se ha equilibrado en ese sentido Griezmann con una nueva forma de celebrar el astro del Atlético de Madrid que queda fuera de la Copa del Rey en los octavos de final ante un equipo más modesto como es el Girona en el fútbol de Copa de México aquí está el Tampico Madero jugando contra Juárez que es uno de los equipos serios que casi siempre están en la liguilla de la segunda división del fútbol mexicano frente a un equipo con tanta tradición como el Tampico una jornada en la que gana el América una voltereta frente al Necaxa en la cancha de Aguascalientes el día de ayer un empate de Tijuana y el Atlante y también se enfrentaron mineros de Zacatecas y el Veracruz en partido de Copa también del fútbol mexicano te vaya ahorrando el Veracruz ¿no? ya seguramente lo tiene contemplado en lugar de Copa nada en liga de gastar en el plantel dijeron payas el que desciende desciende en la cancha le lleva 20 puntos el pueblo en la liga el Tijuana iba arriba el marcador la libró 1-1 Chico se apellida el joven del Atlante que marca el gol del empate lo se apellida mejor dicho muy buen remate de Costa 1-1 buen remate y el América iba ganando Necaxa con otro gol de Eduardo Herrera que marca un segundo tanto con Necaxa después de haber anotado en liga marca el gol del inicio del marcador se abrió el marcador pero el América reacciona y termina ganando 2-1 al Necaxa gol y asistencia de Cecilio Domínguez del Necaxa hay que decir es un equipo que ha vendido muy bien últimamente vamos a ver después de esta reconfiguración que están haciendo para que tanto más de alcanza le sacan el resultado sobre la recta final otra vez se lo vuelve a hacer Miguel Herrera Perétaro Sinaloa Cruz Azul León UDG Pumas y Correcaminos contra Potros de la Autónoma del Estado de México Rubén Zambues el jugador de León habla para ESPN Radio Fórmula muy bien la verdad que hace 12 años ya que estoy en el país muy agradecido todo lo que he vivido cosas buenas malas regulares excelentes y trato de seguir creciendo día a día hoy me toca estar en otro club en un club que me ha me ha abierto las puertas para poder jugar en León con una gran afición un gran equipo y creciendo como te digo creo que que a la edad que tengo hoy en día uno disfruta más lo que hace se dice Rubén que no hubo al final una buena relación con Cristante que por eso se dio tu salida ¿fue así? no no porque él fue el que me llevó él fue el que me llevó la primera vez a Toluca el que me llamó junto al preparado físico al profe Osvaldo para ver si le interesaba poder ir le dije que sí pero creo que el ciclo mío yo lo que sentía es que había terminado que habíamos hecho un esfuerzo muy grande con todos los compañeros y no se consiguieron los objetivos y decidí salir por un desgaste normal que uno puede tener en lo futbolístico pero creo que la relación con Hernán y con toda la gente ha sido siempre buena y siempre hemos ido de frente ¿cómo describirías al Tata Martino? parece que es un tipo de de mucho carácter frontal que le gusta que las cosas salgan bien y y por lo que me han contado algunos compañeros que que lo han tenido que han hablado por parte de otros también le dicen que le gusta que los equipos laburen que trabajen bien y que y que sean responsables y que y que esté comprometido a el que va a estar 35 años Rubens ¿cuánto más tendremos a Rubens en las canchas? hasta que el cuerpo me dé hasta que que sienta que que todavía puedo dar el equipo de León y el supercrack les hubiera gustado esta noche en el estadio Azteca contra el Cruz Azul perdón la interrupción les hubiera gustado si el reglamento le hubiera permitido que Zambuesa jugara con la selección mexicana no por muy buen jugador que sea que lo es excelente desde mi punto de vista es equilibrante marca diferencia pero es un espejismo jugar con naturalizados me parece a mí Rubens estuvo dos años con el equipo de Toluca y ahora pasa León un León que todavía no encuentra a su eje de ataque que deba de tomar el lugar de Mauro Gosseli siguen buscando y buscando si es un jugador muy talentoso ha tenido sus temas con los árbitros muy temperamental más tarjetas de las que debería sangre caliente Rubens Zambuesa pero marca diferencia en donde si es uno de los mejores extranjeros que han venido en los últimos tiempos a México jugadorazo no hay duda de eso la posición el liderazgo como se echan los equipos al hombro es un habría que saber por qué con Toluca no rindió como esperábamos que podía rendirnos o sea no alcanzó el nivel que sí tuvo con América no no pero él él no fue el jugador importante que sí fue en el América durante muchos años si hasta convertirse en un ídolo y en un símbolo del América no lo quiso vender Toluca a la América está en León porque Toluca le dijo a la América no te lo voy a vender a ti Miguel Herrera lo quería de nueva cuenta que regresara a la América no claro que no está para darle a la América mucho claro por supuesto y decíamos que Cruz Azul recibe a León así que se podrían enfrentar Zambuesa y Corona que también habló para ESPN Radio Fórmula ¿Cómo evalúas el arranque de esta temporada de Cruz Azul con un empate y una derrota? Bueno pues no ha sido un buen arranque eso está claro tenemos otras expectativas los objetivos siguen claros para este semestre pero este inicio de temporada no ha sido el que quisiéramos sabemos que venimos de unos momentos complicados llegar hasta la última instancia y no conseguir el objetivo también pega al equipo poco tiempo de poder preparar el torneo regular pero no hay excusa sabemos que podemos mejorar que ha habido incorporaciones importantes en el equipo y que bueno el equipo tiene que ir mejorando en lo individual y en lo colectivo también ¿Te sorprendió la salida de Marconi? Sí, la verdad no me lo esperaba creo que desde inicio de esta temporada ya nos habíamos juntado habíamos platicado hablado acerca del tema del tema de los objetivos que nos habíamos propuesto alcanzar esta temporada y bueno a final de cuentas pues a él le sale esta propuesta esta oportunidad que se respeta claro porque son oportunidades que se presentan por la calidad de cada uno y bueno ahora se le presentó a él también decidió ir a Boca y bueno le deseamos el mayor de los éxitos es un gran jugador lo demostró en estos seis meses que estuvo con nosotros excelente persona también fue una gran temporada regular la que tuvieron no solamente por los números por el funcionamiento por la estabilidad que mostraba el equipo durante los seis meses ¿qué dejaron de hacer en la final Chuy? ¿qué hicieron durante los seis meses de fase regular? bueno yo creo que eso a cada uno le quedó muy claro ¿no? que no fuimos el equipo que vino siendo durante toda la temporada regular ese equipo intenso ese equipo decidido ¿no? en cada una de las jugadas yo creo que de ahí el equipo rival América nos superó y eso nos quedó muy claro ¿no? en el resultado y cada uno se fue con esa sensación de que de que quedamos a deber ¿no? yo creo que si el equipo se hubiera mantenido con esa misma intensidad de trabajo que mostramos durante toda la temporada regular otra cosa sería por eso de esa molestia de esas sensaciones de que se quedó a deber y que bueno de que pudimos haber hecho algo más él y Simón entrevistó tanto a Zambuesa como a Corona y en efecto esa sensación de que el Cruz Azul quedó a deber de que no dio lo que tenía que dar o lo que podía dar después de un muy buen torneo se quedó corto claramente el Cruz Azul particularmente la gran final del fútbol mexicano ante una América que hizo lo justo para ganar merecidamente el título y ahí sigue Corona como un emblema de la máquina cementera si son pecados que no no pueden aparecer en la órbita cuando vas a disputar una final y habrá sido otra lección la enésima que esperemos ahora si quede aprendida para un Cruz Azul que por lo mismo tampoco ha tenido el mejor arranque y ha perdido uno de sus mejores jugadores justamente tantas cosas le ha dado Corona a Cruz Azul que en la final se acaba equivocando en teoría pensando que Corona era garantía y Marcone el mejor futbolista del torneo junto con Guido son los dos hombres que se equivocan en el primer gol de la final también se critica mucho lo de Marcone pero también me parece que se acelera en reanudar el partido ahí Corona sin ningún sentido del nuevo jugador que llega a Cruz Azul de Eustaquio nos habló hoy más temprano el pollo briseño y por la radiografía que nos hizo el jugador del feirense mexicano defensa central pues no es exactamente un Marcone es un tipo que tiene más salida pero elogió sus condiciones hace no mucho se enfrentó el feirense y el deportivo Chávez alguien decía que se pareciera características a Busquets algo comentaron a Fábregas vamos a ver vamos a escuchar al pollo briseño que habló esta mañana en ESPN AM creo que lo he comentado que es un un entrenador con muchísima experiencia un entrenador donde ha dirigido selecciones ha dirigido al mejor jugador del mundo ha estado en el mejor club del mundo que es Barcelona ha estado en diferentes países y creo que la experiencia la tiene y al final de cuentas todo lo bueno que tiene esa experiencia lo va a venir a aportar aquí a México entonces creo que es un es muy buena su presencia como entrenador entonces hay que hay que aprovecharlo jugué hace dos jornadas con él fue un partido muy difícil porque quedamos 0-0 es un partido donde ellos van en último lugar pero tienen su idea de juego y creo que es un jugador donde aún así peleando abajo tenía la serenidad de darle construcción en su equipo o sea desde abajo él es un tipo donde pues le dio más claridad le da claridad a la salida y nosotros pues en en ese partido estuvimos un poco más desplegados de atrás y jugamos a transiciones entonces creo que es un tipo muy consciente de lo que juega sus transiciones ofensivas y sabe sabe defender ¿no? entonces es un un jugador muy equilibrado no es el 6 típico rudo pero si es un 6 más con salida de bola ¿no? que es un gran jugador Antonio Briseño hablando primero sobre Gerardo Martino y luego sobre el Nobel Eustaquio que va a jugar con Cruz Azul en la línea está Luis Orozco que va a ser el primer mexicano en participar en el maratón de esquí en Finlandia Luis que gusto saludarte ¿cómo te va? Hola buenas tardes aquí estamos Ángel García Toraño Ciro Procuna Roberto Gómez Junco y Heriberto Murrieta ¿en qué consiste este maratón de esquí allá en Finlandia? bueno es un evento en el que se esperan 5 mil participantes más o menos yo voy a participar el 23 de febrero en la categoría de 32 kilómetros tradicional y pues básicamente es esquí de fondo durante esa distancia en esa tecnología aquí vemos imágenes con los esquíes y con los poles para el apoyo para ir avanzando ¿qué tan raro Luis es que un mexicano participe en este maratón y sobre todo la preparación ¿en qué consiste para poder estar al 100% físicamente? bueno vaya en esta carrera es la primera vez que participo un mexicano lo cual me pareció vaya interesante en cuestión de preparación hay dos cosas importantes que tienes que hacer una es obviamente entrenar resistencia y la otra es el cuerpo o sea la fuerza corporal porque es o sea es un ejercicio anaeróbico que requiere mucho trabajo y básicamente que tu cuerpo resista y continúe el único otro mexicano que recuerdo que para que estive fondo bueno ya en registrar en carrera y eso es Germán Madrazo que como tu sabes participó en las olímpicas el año pasado oye Luis como estas muy buenas tardes Ángel García Torraño felicidades por poder participar en esta maratón pero cuáles son los requisitos como te dieron chance permíteme la expresión de poder participar que se necesita hacer sobre todo cuando es un deporte que en México no se practica no vaya yo vivo en Finlandia entonces pues es parte de la de la temporada no o sea empiezo a esquiar y empiezo a nevar digo y pues ya puedes ir a esquiar para participar la esta competencia es abierta yo soy un aficionado y pues básicamente o sea tienes participantes que se están preparando para entrar al equipo olímpico finlandés y participantes que son gente ya más grande que básicamente su objetivo es participar en la carrera y terminarla en la categoría en la que está Luis un saludo Ciro Procuna referías a Germán Madrazo él estuvo en este estudio después de haber estado en Pionchang en los Juegos Olímpicos de invierno y comentaba que llegó al esquí Campo Traviesa de fondo en un deseo por explorar sus límites y deportes demandantes y se encontró con que esta disciplina era más demandante que triatlones o algunas otras disciplinas que había intentado también la consideras así la más demandante que pueda haber en la órbita lo que pasa es que es distinto la disciplina como tal o sea es muy técnica y por ejemplo yo tengo la desventaja de que yo la aprendí ya a los 79 años entonces como los futbolistas o sea si un futbolista lo aprende toque cuando es niño pues de grande ya va a ser un poco más difícil que lo tenga entonces eso lo tenemos que compensar básicamente estando en la mejor forma de tu vida ¿y qué temperatura se espera que impere en Finlandia en esa segunda quincena de febrero? híjole esa es una pregunta que la verdad me da un poquito de miedo porque no sabemos ahorita estamos a menos 5 nos están cayendo 20 centímetros de nieve entre hoy y mañana la tercera semana de febrero es estadísticamente la más fría de todo el año el año pasado tengo un amigo que compitió en esta carrera un amigo finlander y estaban a 25 grados bajo cero 25 bajo cero y aparte de la ropa térmica ¿qué más te pones encima para contrarrestar el tremendo frío? vaya es interesante porque por un lado tienes que vestirte bien y vestirte con capas ropa térmica tener un gorro guantes etcétera etcétera ropa de lana etcétera pero al mismo tiempo no puedes ponerte demasiada ropa porque si empiezas a sudar te deshidratas y el frío te deshidrata más rápido bueno más rápido que una temperatura templada normal como la conocemos en la ciudad de México por ejemplo entonces tienes que tener mucho cuidado en vestirte bien protegerte por decir algo desviento pero al mismo tiempo no estar demasiado caliente porque eso también te puede afectar en la carrera correcto Luis te deseamos mucha suerte vamos a estar pendientes en febrero y deseamos que te vaya muy bien muchas gracias por tomar esta llamada muchísimas gracias a ti mucha suerte Luis Orozco en el mundial de esquí en Finlandia a 25 grados bajo cero y ahora callamos y escuchamos para preguntarte Álvaro qué tema tocarán en el programa a continuación buenas tardes mi querido Beto estamos discutiendo acá de si ya volviste a las transmisiones taurinas de si nos vas a invitar a la corrida de aniversario vas a invitar todo el paquete cae en martes Álvaro pero con muchísimo gusto 5 de febrero hermano somos como 14 si se puede me parece perfecto mientras más gente vaya a la plaza bueno y otras cosas Vela tiene las condiciones para estar en el Barcelona eso y más estaremos hablando por supuesto los partidos de copa y como el americanismo tiene un bajo perfil con 22 partidos sin perder y las chivas otra vez ya están eferveciendo con 4 partidos ganando quiénes son tus alternantes el día de hoy estará Mauricio Imay y también será don Jorge Pietrasanta picador de origen italiano perfecto gracias Álvaro buenas tardes y que tengan buen programa para el aniversario perfecto muchas gracias Álvaro Morales y claro que sí 5 de febrero que hay en martes la corrida de aniversario hermoso de Mendoza Ponce Sergio Flores y Luis David Adame con toros de los encinos fíjate el martes 5 19 partidos de liga de la América sin perder 22 partidos el minuto taurino también lo cuelas ya no es nada más el de la tarde como sea el de la tarde que hay con que hay en la tarde que hay la calle Gracias.